De repente me di cuenta de que este sitio estaba hecho para mí. Es más, esto fue lo que le dije al director de la Escuela de Horticultura. Tú esto no lo sabes, pero este jardín me necesita. La extinción es algo bastante dramático. Si lo piensas, una especie que ha estado aquí a lo mejor 250 millones de años para llegar al estado donde ha llegado, de repente se extingue porque la cortan para asar pollos a la brasa. A nadie le tienes que explicar que porque le pegas un polletazo a la Gioconda, eso sería criminal. Pero sin embargo, todo el mundo me pregunta por qué no dejamos que se extinga una especie. Cuando realmente me parece que una especie es muchísimo más relevante, importante y muchísimo más complejo que ninguna obra de arte creada por la especie humana. Una de las cosas que más me fascina es cuando de repente te llega un padre al vivero con su hijo o su hija de 5 o 7 o 10 años a decirte que si le puedes firmar el libro, porque desde que leyó el libro de mayor quiere ser botánico. Y eso sí que me tocó la fibra, pero muchas veces a veces te saltan hasta las lágrimas. ¿Por qué? Porque yo un día era ese niño que quería hacer esto y no sabía cómo. Si por haberte alojado aquí y haber escrito un libro va a haber cinco botánicos más en el mundo mañana, es como que ya me puedo jubilar. Realmente los botánicos también están en peligro de extinción, está desapareciendo de los currículos académicos de muchos países, la gente quizás con tanta tecnología y tanto tema digital, a lo mejor no están tan expuestos a la naturaleza hoy en día. Es bastante alucinante la cantidad de horas que se puede pasar un niño durante una pandemia enchufado delante de una pantalla viendo cosas que realmente son surrealistas. Yo creo que realmente todo niño menor de 5 años es un naturalista en potencia. Creo que la diferencia entre siendo una mentalidad de ciencias naturales a no serlo es la exposición que ha tenido a ello. Quizás luego crezcan y les dé por otro tipo de temas, pero yo creo que si entienden la base de cómo funciona la naturaleza, esto es una parte fundamental de su desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!